Marta, podemos verte las canas, ponte el tinte ya. Os digo una cosa, me ha salido aquí a cada lado de la cabeza, me ha salido como si fuese nuevo. Tengo a cada lado de la cabeza un mechón blanco que yo... me estoy planteando cosas. Vamos a olvidar este momento. ¿Podemos verte las canas? No, no podéis, porque lo digo yo. Ok. Hello, bonicas, y bienvenidas oficialmente a la semana del Black Friday y que comiencen los juegos del hambre, ya sabéis lo que digo siempre. Y en este vídeo vengo trabajando de la mano de Look Fantastic. Look Fantastic tiene un catálogo muy importante de la vida beauty y tiene unos descuentazos muy importantes también, así que en este vídeo os voy a enseñar sets. Sets de regalo, ya sea para otras personas o para vosotros mismos, eso ya... No se va a enterar nadie, va a quedar entre Look Fantastic y vosotros. Decid la verdad, ¿cuántas veces habéis comprado algo de regalo y luego lo habéis quedado? Pero vaya, sea que sean para vosotros o para otra persona, os voy a enseñar 12 sets de regalo que podéis encontrar ahora mismo en Look Fantastic con un descuento de hasta el 50% más un 11% de descuento extra. 11 me parece un número muy random también, que no me lo había encontrado nunca trabajando en esto, pero bienvenido sea. Con el código que aparece en pantalla. Y que tanto si son para ti como para otra persona, el sentimiento es el mismo. ¿A quién no le va a gustar? Vamos. Voy a empezar con cuidado de la piel, he visto muchos sets muy interesantes, me he quedado con unos cuantos para que sea un poco una representación dependiendo del presupuesto que tengáis y de lo que queráis gastar. Por ejemplo, uno que es súper básico pero me ha parecido un puntazo, es este set de Glove. De verdad creo que este set de por sí tiene un precio súper asequible y que es algo que va a ser útil. Lo reciba quien lo reciba. Si se maquilla, esto le va a ser útil. Se supone que es un set específico para pieles secas, pero si os digo la verdad yo no sé qué es exactamente lo que hace que sea para pieles secas, porque realmente lo único que es, es suave y ya está. Y se compone de cuatro elementos. El principal, el más... Si me ha caído uno de los elementos. El primer elemento y el más importante, diría yo, es lo que es la toallita, el paño, la manopla, desmaquillante, llámalo X. En teoría está diseñado para funcionar solo con agua y yo lo he probado y de verdad funciona solo con agua. Pero sí que es verdad que si tenemos, por ejemplo, máscaras de pestañas waterproof, sombras waterproof, labiales como el que llevo yo que son bastante potentes, es más fácil utilizarlos, por ejemplo, con un agua micelar bifásica, que es como normalmente los utilizo yo. Pero yo esto, de hecho esta marca ya la he utilizado anteriormente, este tipo de producto lo llevo utilizando años ya. Hace años que yo no toco un disco desmaquillante y son una maravilla. Y este en concreto me parece genial porque tiene exactamente la textura que a mí me gusta en este tipo de producto, que es este efecto como de peluchito. No es tejido de toalla, sino un poco como de peluche. Como esos pijamas calentitos que te venden en Oisho cuando llega el invierno. Pues así. Entonces, ya sea con agua tibia o como mejor funciona para mí que es con agua micelar, ayuda muchísimo a eliminar lo gordo del maquillaje y hacer ese paso cero de la triple limpieza que yo me he sacado del gorro. Sin dañar la piel, sin escocer los ojos y sin provocar residuos innecesarios. Luego esto se lava y sale tan campante. Además es que viene con una ventosita chiquinina para que la pongas en la pared del baño o donde sea y cuelgues el guantecico. Por favor. Esos son dos cosas. Tercera cosa, una versión mini de lo anterior. Este me hace mucha gracia porque en teoría lo han hecho para retirar errores mientras nos estamos maquillando sin tener que retirar el maquillaje completamente y empezar de cero. Y me parece muy curioso, pero aunque no sea para eso, esto, en plan de viaje para, por ejemplo, solo me quiero quitar los labios y no quiero manchar todo esto. Solo me quiero quitar la máscara waterproof y no quiero manchar todo esto. Pues tienes la versión mini incluida en este set. Al final esto se va a acabar tiñendo porque el maquillaje tiñe. Pero me entendéis, esto es súper efectivo y no veo a nadie que se maquille a quien no le vaya a gustar. Ahí me voy a tener la bolsica de viaje para llevarlo todo. Y sin gastarnos el sueldo también, que eso es importante. Si subimos un poquito más de presupuesto, algo que también es súper neutro y que no es nada específico para unas necesidades concretas de la piel es un set, por ejemplo, como este. Esta es la marca First Aid Beauty. Es una marca que me gusta muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver con hidratar. La crema Ultra Repair la tengo desde hace muchísimo tiempo, la uso desde hace años y me va genial cuando lo que quiero es hidratar. Hidratar en profundidad. Mi piel necesita hidratación, voy a por esa crema de cabeza porque sé que funciona y es muy efectiva. Y este set me parece muy interesante porque no solo contiene el tamaño grande de esta crema Ultra Repair, que podemos utilizar tanto en la cara como en el cuerpo, sino que además también contiene un limpiador, un contorno de ojos con niacinamida y sus famosísimas toallitas o pads, discos con tónico de ácido glicólico, que en su día se hicieron súper virales y son muy efectivos también. Todos estos productos son aptos para muchísimos tipos de pieles y es que os voy a decir más, creo que de la marca First Aid Beauty son los cuatro que yo escogería. Y está todo en un set, que encima viene con descuento. Y si ya tienes para derrochar en cuidado facial, creo que esto que os voy a enseñar ahora, a mí me voló el cerebro, no me esperaba, no me esperaba ver esto. Este es el calendario de Lumene, tiene 24 productos en su interior. A mí lo que me gusta de los calendarios no es el sentimiento de ir abriendo uno cada día, porque no participo en estas cosas, sino la oportunidad de probar un montón de productos de una o varias marcas sin comprometerte a comprar el tamaño grande de algo y que luego no te guste. Tienes la oportunidad de hacer como una especie de buffet libre para probar un montón de cosas y luego tú decidir qué es lo que te ha funcionado bien, qué es lo que te gusta y con qué te comprometes en un tamaño más grande. Dicho esto, no creo que todos los calendarios que he visto por ahí valgan la pena. A muchos calendarios les meten mucho relleno y empiezas a abrir cositas y te sale una pegatina. Pero por eso me ha volado el cerebro este. Lumene es una marca que la verdad se sube bastante de precio. Es una marca con una calidad brutal. Yo tengo varias cosas de esta marca, tanto de maquillaje como de cuidado facial y todas me han gustado. Todas. Por ejemplo, el Instant Glow Beauty Serum, que lo tengo en dos tonos. Este y el tono más clarito, que no lo veo hasta ahí. Lo veo allí. Te veo. No llego desde aquí. Mira, de verdad. Este serum para preparar la piel, que es bifásico, tiene una fase de agua y otra de aceite y deja la piel cuando mi piel está securrísima, me la deja muy para el maquillaje. Lo uso sobre todo cuando voy a utilizar bases con acabado muy mate y necesito alimentar bien mi piel antes. Y además, ¿qué queréis que os diga? Es que aparte de todo, es que es bonito de ver. Es bonito. Aunque la belleza está en el interior y esto tiene 24 bellezas en su interior. Esto se sube de precio, no lo voy a negar. Pero lo tenéis con descuento, más el descuento extra del código. ¿A quién no le va a gustar? ¿Se nota que es una marca finlandesa? No me digáis que no mola con la aurora boreal. Por favor. ¿Qué abro? Uno, por ejemplo. Venga, 18. Toma ya. Un tónico, aunque aquí lo describen como loción con ácido hialurónico y savia de birch. ¿Qué es birch? ¿Abeto? No. Abedul. Pero bueno. Ok. Siguiente. Cuidado del cabello. Yo creo que el tema cabello es una cosa igual de delicada que el cuidado facial. Porque no todo te va a ir bien, no todas las necesidades son las mismas. Cada cuero cabelludo es un mundo. ¿Qué queréis que os diga? Y esto yo lo he aprendido desde que tengo la dermatitis. Entonces yo no puedo utilizar cualquier cosa en la cabeza. Así que tampoco regalaría cualquier cosa para las cabezas de los demás. Pero, dicho esto, algo que absolutamente a todo el mundo le va a venir bien y que encima no mata el bolsillo, no te dejas el sueldo, no te duele el riñón comprándolo y encima es bonito de ver, es este set de brushworks. Si os lo enseño así, que es como debería ser, pues muchísimo mejor. Que contiene tres herramientas que van a funcionar muy bien a la gran mayoría de cueros cabelludos. El primero de ellos es un cepillo. Yo tengo uno exactamente igual en la ducha. Es un cepillo de silicona que nos sirve para, a la hora de lavar el pelo, masajear el cuero cabelludo sin utilizar nuestras uñas. Utilizar nuestras uñas cuando estamos limpiando el pelo, que tendemos a hacer así con las uñas, es terrorífico. No lo hagáis, os hacéis daño. Sin embargo, con este tipo de cepillos, como tiene esta especie de púas, que realmente no son duras, son de silicona, son súper blanditas. Si lo utilizamos en movimientos circulares cuando nos lavamos el pelo con el champú, no solo favorecen la circulación sanguínea, cosa que es muy buena para el cuidado del cuero cabelludo, el crecimiento del pelo, etc. Sino que no nos hacemos daño y conseguimos limpiar en profundidad mucho mejor que si simplemente utilizamos las manos que a veces nos cansamos un poco demasiado rápido. De verdad, esto es un puntazo para todo el mundo. Además de esto, este set también contiene uno de estos cepillos que no tiran el pelo. Van a reducir la cantidad de pelo que se rompe y que arrancamos a la hora de desenredar después de lavar. Yo lo suelo utilizar dentro de la ducha cuando tengo el acondicionador puesto porque me ayuda a desenredar. Lo utilizo muy suave empezando de bajos hacia arriba y a mí me cae el pelo muchísimo, se me rompe el pelo muchísimo y con este tipo de cepillo consigo remediar este problema. De hecho, también os digo que tienen sets de este tipo de cepillo pero en vez de brushworks de Tangle Teaser, que es este por ejemplo de aquí y también parece un set súper, súper bueno. Tangle Teaser es como la primera marca que hizo este tipo de cepillito pero realmente este funciona exactamente igual de bien. Y por último, el set también tiene un turbante que como podéis observar también tengo porque es que yo hace también años que no utilizo una toalla para secarme el pelo cuando salgo de la ducha. Sé que esto lo hemos hecho todos e incluso hemos cometido el gravísimo error de coger la toalla y hacernos así en la cabeza o frotarnos el pelo con la toalla. No, eso es horrible para el pelo. Bueno, este tipo de turbante es lo mejor que le podemos dar a nuestra cabeza y como podéis observar no tiene tampoco textura de toalla, tiene una textura parecida al globito, claro que sí, al guantecito de glove que os he enseñado antes así como de pijama calentico. Una especie de microfibra, una especie de coralina va a ayudarnos a secar el pelo sin dañarlo. Yo como este tengo dos, los voy lavando y os digo ya que una toalla no ha tocado mi pelo desde que utilizo este tipo de cositas y menos mal, qué maravilla. Pues es un set que le puede venir bien a cualquiera y que no te mata el riñón cuando lo compras. Si nos venimos un poquito más arriba, esto a mí me parece una maravilla. Mirad qué cosa más bonita. Es un set para conseguir ondas o rizos, yo diría más ondas que rizos en el pelo, sin necesidad de calor. Os hice un vídeo haciendo reseña de este tipo de producto aquí, os lo dejo también linkado en la caja de descripción. Pero de verdad, este tipo de producto yo creo que funciona. No creo que vaya a ser ideal para hacer rizos como tal, pero ondas sueltas, darle forma al pelo sin dañarlo para nada, va hiper bien. Yo ahora mismo creo que tengo el pelo demasiado corto para utilizar este tipo de productos. Pero si no es vuestro caso, de verdad, cuando yo tenía el pelo un poquito más largo, lo utilizaba porque iba fantásticamente bien. Hay que cogerle el truquillo, cada pelo también va a funcionar de una forma distinta dependiendo de vuestra textura natural del pelo. Pero cuando le cojáis el truco, las ondas duran, el pelo está brillante, no utilizamos calor, le damos un respiro. Y este concreto creo que está muy bien presentado porque no solo tiene su neceser, que por cierto es bastante consistente, no es baratillo. El churrito de por sí es de seda, tiene su pincica que es muy cute también y los coleteros para después sujetar el pelo al churrito. De verdad, me parece un puntazo. Se sube un poquito más de precio, pero es un puntazo. Y aunque os he dicho que cada cuero cabelludo es un mundo, sí que os tengo que hacer aquí un inciso porque si habéis probado estos dos champús que los llevo recomendando yo ya no sé cuánto tiempo, que son de la marca Purology, los llevo utilizando... no son dos champús, son un champú y un acondicionador. Pero los llevo utilizando muchísimo tiempo y los repongo una y otra y otra y otra vez, normalmente aprovechando los descuentos como este de Black Friday. Hay un set que tiene los dos componentes de esto, tanto el champú como el acondicionador y después también un serum para desenredar extra. Creo que esto es un puntazo y si os gusta esta gama, esta es la Strength Cure de Purology, creo que os puede gustar muchísimo este set. Esta gama concretamente en teoría es apta para cueros cabellos sensibles porque no tiene sulfatos agresivos y ayuda a fortalecer el cabello. Y sí que es verdad que yo por ejemplo cuando tengo brotes de dermatitis, por la razón que sea, utilizo un champú concreto para tratar ese brote, pero cuando tengo el cuero cabelludo más o menos calmado, este tipo de champús no me provoca brotes o si tengo alguno ya en decadencia no lo empeora, sino que es muy suave y toco mi cuero cabelludo a la vez que noto que de verdad el pelo está auténticamente limpio y con el acondicionador muy suave pero no apelmazado. Eso es muy complicado de encontrar en un champú y en un acondicionador cuando tienes mis características de pelo y cuero cabelludo. Y si hablamos ya directamente de maquillaje, pues he seleccionado unos cuantos sets que creo que son muy interesantes como básicos, como fondos de armario por decirlo así de neceser o de colección de maquillaje. Por ejemplo, este es uno de ellos, es un set que contiene el Brow Freeze de Anastasia y el Brow Pen de Anastasia. Este que tengo ahora mismo es el Medium Brown pero yo realmente necesito más el Dark Brown por si os interesa saber el tono. Y está el set completo, que yo lo he llamado el set de cejas espantadas en Look Fantastic con descuento también. Entonces ya sea que queréis que otra persona lo pruebe y viva la experiencia de tener cejas espantadas o para reponer vosotros basicazos, me parece una idea fantástica y estupenda. Ay, por cierto que no lo he dicho, ¿de qué sirve un set de estos si te mandan un color random que a lo mejor no es el tuyo? Es que puedes escoger el color del rotulador. Ok, otros dos sets de fondo de armario de mi colección de maquillaje que me parecen súper útiles y creo que todo el mundo que se maquilla les puede sacar partido son estos dos. Los dos son de Urban Decay y los dos contienen un spray All Nighter o dos dependiendo del set pero me parecen dos sets súper útiles que pueden servir a una variedad de pieles y de gente muy amplia. Este por ejemplo de aquí contiene dos diferentes versiones del spray fijador de maquillaje All Nighter que es uno de los productos mejor vendidos de la marca Urban Decay. Tiene uno que es el clásico y después el de vitamina C. Coincide que son los dos que más me gustan de la marca y de hecho los utilizo los dos. El spray clásico tiene un acabado más mate y por lo tanto tiende a utilizarlo más en verano, en climas húmedos, cuando sé que voy a sudar, cuando sé que voy a pasar calor y en la versión amarilla es la versión de vitamina C del mismo spray fijador que siempre os digo que es el equilibrio perfecto entre el spray fijador y esos sprays que nos ayudan a devolverle a la piel vidilla cuando la notamos demasiado empolvada, demasiado mate, demasiado seca. Este es el nuestro. O sea que yo de verdad tengo en mi colección y utilizo ambos productos. Uno lo utilizo más en invierno, lo utilizo más en épocas en las que mi piel necesita luminosidad, sobre todo cuando he utilizado muchos productos en polvo y necesito devolverle la luz a la piel porque la he dejado muy apagada. O la versión clásica para lo que os he dicho, verano, épocas en las que prefiero matificar porque ya de por sí ya voy a sudar yo bastante, etc. Pedazo de set. No son tamaño completo, son los dos tamaño viaje. Os enseño el tamaño para que lo veáis. De hecho, no, os lo voy a enseñar aquí abierto ya porque para qué voy a abrir esto. Para que veáis que es verdad que los tengo en el cajón los dos. Que no los he sacado de aquí, pero bueno, sí. Y tengo el tamaño grande también de ambos productos, pero es que este lo voy a ir rellenando y me lo llevo en el neceser cuando viajo o lo que sea y me parece un puntazo. Fondo de armario. O mira, es que yo no tengo la piel seca y no va a haber ninguna de las situaciones en las que vaya a necesitar aportar luz al maquillaje. Ok, pues también tenéis este otro set que también el protagonista del set es la fijación. Por una parte tenemos otra vez el All Nighter en su versión clásica, que es el que va a matificar un poquito más. Y por otro lado, también otro de los best sellers de la marca, que es el Primer Potion, que es una prebase para sombras de las mejores y más clásicas que hay en el mercado de las primeras que salieron y de las que utiliza muchísima gente. Yo la llevo puesta ahora mismo para fijar o ayudar a fijar todavía más el lápiz de ojos, etc. Es una prebase que no va a aportar mucho color. Así que si buscáis, por ejemplo, corregir oscuridades en el párpado, venitas, etc. Igual esta no es la que buscáis, pero si lo único que queréis es fijar lo que pongáis encima, este es un puntazo. Y la combinación de ambos productos creo que son dos pasos muy necesarios para cualquier maquillaje, realmente. Otro fondo de armario, específicamente este para viajes. Esto. De hecho, este no me lo han mandado de Look Fantastic. Me lo compré yo y lo tenía guardadico para sacarlo en algún vídeo y este me viene estupendamente. Lo tienen en Look Fantastic, lo tienen con descuento y es un set de brochas de viaje de Real Techniques. Tiene una de las brochas para base que más me gustan del mundo mundial. Tiene una de las brochas para bronceador que más me gustan del mundo mundial. Esta brocha para coloretes es una fantasía. Esta para correctores es una pasada. Y la brocha esta para difuminar, que yo siempre le he dicho la brocha todoterreno de Real Techniques, me encanta también. Lo que me gusta de todas estas brochas es que funcionan súper bien, tanto con productos fluidos o en crema, como con productos en polvo. Y eso es muy raro. Lo que marca la diferencia es que es un set de viaje. Este, por ejemplo, es uno de esos pinceles todoterreno de los que os estaba hablando, en su tamaño normal. Y este es el que viene en el set en su tamaño mini. Y encima, todo el set viene con una bolsita neceser para guardar todas las brochas. A mí me da una rabia cada vez que viajo ocupar un montón de espacios neceser con brochas. ¡Yas! Y dime que son de las mejorcitas de Real Techniques. Por cierto, esto no lo pedí a Look Fantastic, pero lo vi y también me parece muy interesante. Este set de Beauty Blender, si os gusta el concepto esponja, me parece muy interesante porque contiene una Beauty Blender, un jabón para limpiar la Beauty Blender y una alfombrilla de estas para limpiar la Beauty Blender o cualquier otro tipo de brocha. Y también me parece súper, súper guay otro fondo de armario, otro basicazo en el que creo que merece la pena aprovechar los descuentos. Aparte, es que mirad qué monería. Mira, las voy a guardar todas aquí. Me siento como jugando con Polypockets con esto. No sé si era de Polypockets, pero mi prima tenía un castillo de la Bella y la Bestia. Yo quiero decir que era de Polypockets y si no era de Polypockets, pues algo muy parecido. No os podéis imaginar los celos que yo tenía de mi prima con el castillito este de la Bella y la Bestia y cada vez que iba a su casa a jugar, yo solo quería jugar con el castillito de la Bella y la Bestia y mi prima al final era como Marta, ¿podemos hacer otra cosa, por favor? Solo quería jugar con la Bella y la Bestia. Y ahora cada vez que uso cosas así en miniatura, me acuerdo de ese castillito de la Bella y la Bestia y mi deseo frustrado de tener ese castillito de la Bella y la Bestia. Os diría que si ahora lo encontrara, lo compraría, pero la realidad es que no lo haría porque ¿pa' qué? Pero no os pasa de esto de decir deseos frustrados de mi infancia, los voy a cumplir ahora y luego os gastáis el dinero y decís ¿y ahora qué hago con esto? Mirad qué monada, por favor. Todas las brochas aquí metías. Esto es una fantasía. Pobrecita Marta, ella que era hija única, primera nieta, primera sobrina por parte de dos familias y solo tenía la mansión de Barbie en su casa, que era igual de alta que ella, ¿eh? Barbie, sí, sí, siempre punta, sí, nueva casa de mil formas montaré. Qué manera de sufrir, pobrecita. Es que no se puede ser hija única en esta vida, nos pasan estas cosas. Otro set, este especial para los que nos gustan las pestañas postizas. ¿Qué cosa más única? Mirad, es que encima es de este cartón duro, ¿sabéis que se levanta esto así? ¿Se levanta esto así? Sí. Magnético. Como un librito. ¿Mola o no mola? Este set de pestañas postizas es de la marca Lola Slashes, que si no me equivoco, quiero decir que fue la primera marca de pestañas postizas que me gustó, que yo probé en mi vida Beauty. Y de hecho, creo que hice un vídeo acerca de esto, o en el que mencionaba esto, pero vaya, que de esto hace ya mucho tiempo. Y creo que son los pioneros en hacer las pestañas postizas magnéticas bien. Porque antes de eso yo me acuerdo que había probado las pestañas magnéticas estas de Ardell, que eran formato sándwich, que te ponías una por debajo y una por encima y en teoría tenían que hacer sándwich. Aquello no salió bien. Era imposible. Pero esto, esto sí. Porque solo es una capa de pestaña postiza y después el delineador como tal es magnético. Con lo cual la pestaña postiza se adhiere al delineador magnético con los mini imancitos que tiene. Que suena muy raro, pero si habéis probado pestañas postizas y os gustan, este set os va a gustar. Lo digo ya. La marca tiene un montón de variedades. Esta concretamente es en el estilo Love Letter, que es bastante potente. Tienen otras un poquito más suaves. Este bastante potente. Lo que me gusta de este estilo concretamente es que es de estas que el pelito de la pestaña postiza imita el pelo natural, con lo cual es más grueso en la base que en la punta. Y entonces eso hace que se vea todo muchísimo más elegante, más fino, más terminado, más pulido. Es la palabra que estaba buscando. Y además viene con un mini corrector para ayudarnos a si cuando estamos haciendo el delineado nos hemos pasado, algo no nos gusta, limpiar la zona. Y un cupillón para peinar. Lo tiene todo papi. En serio, si os gustan las pestañas postizas, esta marca yo creo que es la primera que lo hizo bien. Y encima los sets que está haciendo me parece muy cuqui, así para regalar. Y con eso ya está, ¿no? Ya está, he dicho las doce cosas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. ¡Ah, no! Mentira, esto. Este no lo tengo yo conmigo, pero esta marca, Myli, es una marca que me parece una fantasía para uñas. Y este set concretamente creo que es muy aprovechable para aquellos que queráis empezar a haceros las uñas en casa. Sé que va a ser un público muy concreto, no lo he pedido yo porque yo ya tengo un set en mi casa que yo utilizo. Es de Semilac, no es de Myli, pero esta marca, también tengo cosas de la marca y van súper bien. Pero es que remitiéndome al vídeo de la semana pasada, del domingo, no quería pedir otro set cuando ya tengo uno funcional en casa. Para simplemente ocupar más espacio. Pero sí que os lo quería mencionar. Si queréis un set para empezar, parece un puntazo. Porque es que además viene con cuatro colores diferentes. Que además los cuatro me parecen maravillosos. Bien. Y con eso, terminamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que merece muchísimo la pena aprovechar los descuentos que tiene ahora mismo Look Fantastic. Tenéis hasta un 50%. Son descuentos variables, así que no os puedo dar cosas concretas. Pero hasta un 50% más un 11% de descuento extra con este código que aparece en pantalla ahora mismo. Oye, tanto si es para vosotros como para otras personas, como para reponer básicos. Yo simplemente os he dado ideas diferentes en vez de enseñar los productos solos. Os he enseñado sets de productos que me parecen interesantes. Y por supuesto os dejo todos los enlaces en la caja de descripción. Bienvenidas a la semana de Black Friday. Nos vemos muy prontito. Hasta entonces os mando un besazo enorme. Bye.